El amor es como tú, yo sé Curiosidades y más presenta, niña se hace viral tras cantar Que Agonía de Ángel Aguilar y Yuridia con mucho sentimiento ¿Quién le habrá hecho tanto daño? Fue en el mes de octubre del año pasado que Yuridia y Ángel Aguilar lanzaron su tema en colaboración al que titularon Que Agonía De acuerdo con la dieta de Flor Silvestre, la letra de la canción fue escrita por ella y es su primera composición, interpretada por otra cantante Al parecer, la mezcla de voces entre ambas es del gusto de la gente, pues en su video oficial de YouTube cuenta con más de 96 millones de visualizaciones Y ha sido reproducido en Spotify casi 71 millones de veces El éxito de Que Agonía parece seguir escalando en popularidad incluso entre el público infantil Tal como una niña que recientemente se volvió viral por la pasión que pone al interpretar el tema Dentro de la plataforma de TikTok, un usuario llamada Dania Alin Moreno publicó un video en donde se ve a una pequeña contando una historia Mientras escucha la canción de Ángel Aguilar y Yuridia, por lo que la menor no lo pudo evitar y se puso a cantar Lo que llamó la atención fue el sentimiento que mostró al interpretarla A la señora, su globo lo poncha, se lo mete a la boca y hablar como de Merecías más, amores como tú, hoy sé, solo se viven una vez, solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Entonó la pequeña fan con sentimiento El TikTok cuenta ya con 193 me gusta y 2365 comentarios En donde otros usuarios han puesto que se sienten identificados con Lani La grabación además ya fue vista por Ángel Aguilar quien a través de su Instagram la compartió Yuridia aún no se ha manifestado Sin embargo, la niña no pierde la esperanza de que la popularidad del video le llegue a la cantante Según se ve en otro video que compartieron Ahora tú dime, ¿cómo crees que reaccione Yuridia ante la interpretación que hizo la pequeña? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video